¿Qué tal hermano? ¿Cómo va la cosa? ¿Va bien? Espero que vaya bien, ¿no? Voy a hacer una instalación de un servidor, estoy haciendo esto y se me ocurrió documentarlo, ¿no? Con el sistema operativo de Ubuntu Linux, Ubuntu Server, para ser más preciso. Se me ocurrió documentarlo para que alguien que necesite hacer una tarea similar sepa cómo levantar un servidor o cómo hacer la instalación. Normalmente la gente que no conoce de informática o los que no están bien familiarizados con esto, que no son de sistemas, o incluso los que son de sistemas, pues les espanta todo esto de ver consolas de comandos, como ya lo mencionaba en algunos de los videos que tengo. Prender la computadora ya como tal, ¿no? Parece que va a explotar un reactor nuclear cuando pongas ahí un comando que no es el correcto. Y pues a mí me gusta explicar las cosas que hago yo de manera simplona, ¿no? Es la mejor manera de enseñarle a la gente que puedan aprender y pues lo pueden utilizar, ¿no? Según su necesidad. Dicho esto, ¿no? Voy a ir avanzando y pues hago esa aclaración, ¿no? Para el que le parezca como muy redundante lo que digo o una explicación muy básica, pues entienda, ¿no? Va dirigido a esa gente que pues no tiene ni idea, güey. Primero, ¿no? La cosa, ¿no? Que es un servidor. Lo va a mostrar. Yo lo tengo aquí a un lado. Más adelante en imágenes va a salir. Un servidor es una computadora que está las 24 horas, los 365 días del año encendida, ¿no? Suelen ser esas computadoras que tú ves en los hospitales o en los centros comerciales, en los bancos, ¿no? De hecho, un cajero como tal es un servidor y son computadoras que, de ahí viene su nombre, ¿no? Son para estar dando un servicio. Una página web, por ejemplo, que es para lo que lo voy a utilizar yo. Es una instalación que voy a hacer. Pues necesita un servidor, ¿no? Para estar ahí constantemente presentándose de cara a internet, ¿no? El internet funciona un poco así, hermano, ¿sí? Cuando tú te metes, por ejemplo, aquí a YouTube o donde sea, está una computadora las 24 horas encendida mostrando ese sitio web para que tú lo puedas visitar, ¿no? Entonces vamos a hacer la instalación de ese sistema operativo y voy a ir mostrando los pasos, ¿no? Bueno, ¿no? Primero hay que decirlo. Para instalarlo necesitas, bueno, o yo voy a hacer uso solamente de tres elementos, que es la computadora como tal, o sea, el servidor que tengo de este lado. Voy a utilizar un disco SATA, que son de estos de aquí, ¿no? Todo el mundo lo conocemos, pero por si hay alguna especie de duda. Podría utilizar también un SSD, ¿no? Que es un poco más eficiente, pero pues voy a tirar con esto. Esta cosa que me encontré, simplemente para hacer la prueba. Y con una memoria USB que me va a servir como llave, ¿no? Es donde voy a instalar desde esta computadora el sistema operativo para luego pasarlo para acá, ¿sí? Poderlo instalar. Va a ser como que la llave, ¿no? Va a ser la llave que coloco en la computadora y que arranque esta cosa, ¿no? Que arranque acá y se instale aquí. Entonces, para eso, pues lo que voy a hacer es descargarme un par de herramientas primero, ¿no? Bueno, no, primero lo primero. Las herramientas que necesito para hacer esta instalación va a ser esta de aquí, que se llama Rufus. A ver, déjame cambio esto. No me he dado cuenta que tengo... Apagar la cámara. Aquí está. Rufus, ¿no? Lo busqué en Google. ¿Qué es Rufus, no? Es un... Aquí dice... Es un... Una aplicación open source, portable, para Microsoft Windows que puede ser utilizada para darle formato y crear UCBs booteables, ¿no? Que era lo que te estaba diciendo. Necesitamos una memoria UCB que sirva como... Como el arrancador. Como aquello que nos va a servir para instalar el sistema operativo en la computadora, ¿no? Yo ya tengo descargado Rufus. Entonces, metes aquí en la web. Ajá. Y te va a mostrar aquí que puedes descargarla. Aquí están las diferentes versiones. ¿Sí? Te va a decir las... Te va a dar los enlaces de descarga. Perdón. Yo ya tengo descargada aquí la herramienta. Ajá. Por una parte necesitamos Rufus. Y también necesitamos descargar Ubuntu Server, ¿no? Le metes aquí el enlace, que es el sistema operativo que voy a instalar yo. Ok. Sí. Las cookies, ¿no? Muy bien. Aquí vienen diferentes versiones, me parece, ¿no? A ver. Esto cambia constantemente. Bueno. Me imagino que la primera debe funcionar. Pesa 2.7 gigabytes. Dice la última versión de Ubuntu Server. Ajá. La cual provee 5 años de seguridad, mantenimiento, actualizaciones. Y se extiende hasta 10 años con Ubuntu Pro. A ver, voy a dar clic aquí a ver qué pasa. Ahora, bueno, aquí se está empezando a descargar. Lo voy a detener porque yo ya había descargado una versión. Pero parece ser que sí, esto es aquí donde es el área de descargas. Lo que pasa es que cambia esto constantemente. Me estoy dando cuenta. La versión de escritorio. Pusieron este logotipo de Corona. A mí no me gusta nada. Tenía un logotipo como de Medusa. La versión anterior. Y luego también uno como de una especie de tigre. Pero bueno, esto es indiferente. Es simplemente la parte del diseño de la interfaz. Pero francamente a mí esto no me gusta. Ok. El hecho es que tú descargas la versión aquí que tú necesitas. Yo voy a descargar esta. Ya tenía una previa. Ajá. De Ubuntu. Ubuntu Server. Y ya con la herramienta de Rufus. Yo ya tengo conectada la USB. Perdón. En la computadora. Voy a elegir la imagen ISO para que se cargue. Bueno, sí. Tuve aquí un pequeño problema. Yo tengo aquí ya abierto Rufus. Que es el programa que va a preparar mi memoria USB para que se convierta en esa especie de llave. En ese arrancador que voy a conectar en el servidor para que instale el sistema operativo. De hecho, aquí me la reconoce. Me la está eligiendo. Tiene ese nombre raro. Porque ya lo había hecho previamente con esa memoria USB. Hay que decir que la memoria hay que formatearla si hace falta. En mi caso no es así. Es una memoria que está limpia. Es decir, no tiene ningún contenido. Está totalmente vacía. Lista como para que le pasaras fotografías o algún documento. Qué sé yo. Ya le había hecho un formateo antiguo. Me está pidiendo que elija el ISO. La versión de Ubuntu que ya había descargado previamente. Entonces, para eso voy a dar clic aquí. Y aquí tengo la versión. Aquí me aparece. Le voy a dar clic. La voy a elegir. Y en efecto, aquí ya la tengo seleccionada. Voy a dar clic porque me está diciendo que puedo instalar otro tipo de cosas como el FreeDOS. Pero bueno, esto hay que ignorarlo. Todo lo demás que está ahí aquí ya viene predefinido y es suficiente. No importa que tú no entiendas estos parámetros. Nos está diciendo en general si queremos empezar con BIOS o con UEFI. Que son arrancadores. Es como que es el firmware. Pero en palabras coloquiales es como que el programa. Es como la llave que dispara para que empiece a andar esa camioneta. Que en esta analogía viene siendo nuestro servidor. Así que todo esto ya viene por default. Es suficiente en la mayor parte de los casos. A no ser que necesitaras algo muy específico. Que normalmente, no sé, yo diría que en el 80-90% de las situaciones no va a ser así. Si tú dejas por default estos parámetros. Lo más seguro es que consigas que funcione. Entonces voy a darle en Start. Pero aclaro una cosa. Si tú tienes dudas sobre qué es lo que sucede aquí. Tú quieres entender qué es lo que pasa con cada uno de estos parámetros. Puedes investigarlo en Google. O bien, mejor opción, estarle preguntando a una inteligencia artificial. Y te va a ayudar y te va a ilustrar de mejor manera. Pero basta. Es tan sencillo como decir. Elijo el sistema operativo. Elijo la memoria USB. Ya lo que viene por default va a ser suficiente. Como para crear esa llave que necesitamos. Para colocarlo en el servidor y arrancarlo. Portal voy a darle aquí en Start. A ver si no aparece algún mensaje extraño. Y debería de empezar a grabar mi memoria. De hecho, me mandó un mensaje. Dice. Empezará a formatear y destruirá toda la data en la USB. Hay que tener cuidado con esto. Como está diciendo. La USB que voy a utilizar. No debe tener ninguna especie de documento importante. Si tú conectas la memoria USB que vas a utilizar. Y tiene ahí fotografías o videos. O algo que es importante para ti. Mucho cuidado. Yo estoy utilizando una USB que está vacía. O bien esos documentos respáldanos en otro lado. Ya después de que hayas descargado. Como te lo dije. El ISO del sistema operativo. Ya podemos darle en seleccionarlo. Tan sencillo como eso. Elegimos la USB. Y le damos aquí en Disparar. Pues bueno. Le voy a dar clic aquí. Ok. Aquí me está saliendo una especie de mensaje. Me dice que si quiero dejarlo. Es como para que yo pueda leer los archivos. Una vez conectando la memoria USB. Bueno tú simplemente das en OK. Así como lo tenemos. En escribir. En ISO imagen mode. El recomendado. Y para adelante. Entonces ahí me está escribiendo los datos. Voy a pausar esto mientras. Oh no. Ya se acaba de grabar. Dice todo. Si que todos los datos van a ser destruidos. Que le voy a dar en Continuar. Y que se. Que se grabe. La memoria USB. Ahora si no. Voy a darle aquí en Cortar. Y regreso cuando esto sea. Grabado. Bueno. No. Y esta cosa ya terminó de hacer la memoria. De hecho aquí está atrás. Si te fijas. Esta es la USB. No. Que voy a conectar en el servidor. Ya está grabado. Es como haber quemado un disco. No. Un CD. Un CD ROM. En su momento. Y que tiene adentro el programa. Y justo cuando lo conecte. En el servidor. El servidor automáticamente. Reconoce. Esto. Que tiene un programa. Y que va a ejecutar. Estaba leyendo antes de pasar. Este. En lo que estaba haciendo tiempo. Sobre estos parámetros de aquí. Porque muchas veces. Cuando entramos a una pantalla de este tipo. A una especie de ventana. Vemos estas cosas. No tenemos experiencia. Y no sabemos muy bien lo que es. No. Yo te mencionaba. Que. Si tenías dudas. Lo. Investigaras por tu parte en Google. ¿No? Pero. Aquí saqué una especie de. De. Explicación. Un poco a ver si se puede entender. O si me hago entender yo. Porque tampoco me queda muy. Muy del todo claro. Pero. Esto también lo menciono. Como para que pierdas el miedo. Es muy raro. Alguien que interioriza. Todos estos conceptos. En su totalidad. Ajá. Por ejemplo. Teníamos. El dispositivo que vamos a elegir. Voy a dar esa pequeña explicación. Elegí la USB. Luego nos da. A elegir. Este. El. Aquí con este botón. El ISO. ¿No? La imagen que descargamos. El. Sistema operativo. Y que. Pues ya lo elegimos. Nos aparece aquí. Y es lo que va a grabar. ¿No? Aquí en el tipo de partición. MBR. O GPT. Me dice una cosa acá. ¿No? Me dice que. El particionado. En este caso. El MBR. Que se llama. Master Boot Record. Lo que hace. Es dividir el disco duro. En. En cuatro partes. ¿No? En pocas palabras. Lo que hace. Es que. Divide tu disco duro. En un área. Van. En. En el caso de MBR. En un área. Donde va a guardar el disco duro. Y las tres restantes. Vamos a entenderlo de esa manera. No es en el sentido literal. Pero las tres restantes. Es donde. Tú estás albergando. Tus archivos. Tus documentos. Fotos. Música. Etcétera. Está. Esta otra. Otro formato. Que es GPT. Que lo que hace. Es particionar el disco. En muchas más partes. ¿Sí? Esto. Ya es un poco más abstracto. Depende. La necesidad. Que tú tengas. Pero en general. Esto te va a funcionar. ¿Sí? El MBR. Es decir. Simplemente. Es. La manera. En como el disco. Se va a dividir. Cuando nosotros. Metamos la USB. ¿Sí? Y se empiece. A instalar el sistema operativo. Es la manera. Digamos. En como se va a organizar. Los datos. Dentro del disco duro. ¿Por qué lo menciono? De que. No es tan necesario. En muchos de los casos. Entender esto. Porque rara vez. Nosotros vamos a. Por decirlo de esta manera. Un civil. Una persona. Que no esté. Muy muy arraigada. Esto. Va a necesitar. Este tipo de conocimientos. Porque no ve un escenario. Donde tú tengas que dividir. O elegir entre MBR. O GPT. Sí. Por lo menos. Yo no me he enfrentado a eso. No estoy diciendo. Que no sea importante saberlo. Pero. Lo que quiero darte a entender. Es que pierdas un poco. Como que el miedo. ¿No? No pasa nada. Si pones una u otra cosa. Es un poco complejo. En el. Tema de almacenamiento. Yo ahí. No es mi especialidad. Nunca me he metido mucho en eso. Pero lo. Presento como una especie de aclaración. ¿No? Para que. Lo que decía. ¿No? No. No esté uno con miedo de decir. ¿Qué será esta cosa? Estaré haciendo lo correcto. No estoy. No estoy muy lúcido. En lo que estoy. Colocando ahí como parámetro. Tranquilo. ¿No? Ya viene por default. Ahora lo que te decía. Y va a funcionar. El tema de la BIOS. O el UEFI. Tú has de saber. Que cuando prendes una computadora. Aparece esa pantalla negra. Tan característica. Que es el programa. Que hace. Andar a la computadora. Como tal. ¿No? Nosotros elegimos. Si vamos a utilizar. Un BIOS. O un UEFI. ¿Sí? ¿Qué es eso? Normalmente. Velo de esta manera. O tu computadora. Tu servidor. O trae BIOS. Trae ese arrancador. O trae. Trae el arrancador retro. O trae el arrancador más nuevo. ¿Sí? Que es el UEFI. Trata de verlo de esa manera. Es mucho más complejo que eso. Pero es una forma de explicártelo. De manera sencilla. ¿No? Luego tenemos. El. El nombre de la etiqueta. Es como se va a llamar la USB. ¿Sí? El tipo de archivos. Que vamos a utilizar. En este caso. FFA32. ¿Sí? Y el tamaño del clúster es. Digamos. El tamaño en el que se van dividiendo. Las. Las diferentes áreas. En el disco. En el disco duro. ¿No? En este caso. Utilizamos. Cuatro mil noventa y seis bytes. Y le dimos en grabar. ¿No? Esto fue la información que yo encontré. Aclaro. ¿Verdad? Si estoy equivocado. A mí me gusta decirlo en mis videos. Pues tenlo presente. ¿No? Puede que. Divaguen algún que otro concepto. Pero. Vuelvo a lo que te digo. ¿No? Es un poco como para perder el miedo. Así que no pasa nada. Normalmente esta cosa limítate a elegir el ISO. Le das clic ahí. Eliges el ISO. Y ya viene por default. Y te va a funcionar. Yo diría. En nueve cada diez casos. ¿Sí? O incluso más. ¿Sí? Pero bueno. No. Lo que decía. Ya tenemos la USB ahí conectada. Tenemos la USB conectada. Ya está el disco. La USB. Perdón. Lista para que la conecte en el servidor. Tengo mi disco duro ya. Sin ningún tipo de documento adentro. Lo voy a conectar en el servidor. Voy a mostrar eso a continuación. Y vamos a hacer la instalación. Bueno. Aquí tengo ya el servidor. ¿No? Tengo también el disco duro. Lo voy a introducir en alguno de los contenedores. Que me permite albergar varios discos. ¿No? Es la diferencia entre un servidor y una computadora convencional. Que como te puedes dar cuenta. Este tiene me parece que son dieciséis espacios. ¿Sí? Para albergar discos duros en caso de que necesite expandir. Luego también aquí voy a introducir la USB. Que era la que estábamos anteriormente preparando con el sistema operativo de Ubuntu. ¿No? Para que en el momento que vaya a encender esta cosa. Pues. Me botee la USB como una especie de llave. ¿No? Y pueda arrancar el sistema operativo. ¿No? Aquí ya le di a encender la computadora. Y pues te muestra estas típicas pantallas. ¿No? De la BIOS. En este caso me aparece ese. Esas leyendas en la parte de arriba a la derecha. Y yo he entrado presionando F11. A la parte de la BIOS. ¿No? Para poder desde ahí. Ejecutar la. La memoria USB. Ya que hay ocasiones en las que. El firmware. Que es esta pantalla que estás viendo. Bootea lo que le da la gana. ¿No? Entonces yo voy a elegir aquí desde este menú. De. De qué manera quiero bootear. ¿No? De qué manera quiero que el servidor empiece a reconocerme algo. ¿Sí? Como en mi caso nada más está conectada la USB y el disco duro. Pues a través de esta interfaz. Este menú. Que yo voy navegando con ayuda de un teclado. Voy a elegir la USB. ¿No? Estoy aquí dándole un poco vueltas para. Para ver si a ti. Y pues simplemente doy. Voy a dar enter. ¿No? Aquí voy a elegir. Me parece que elegí la parte de la BIOS. Luego me van a aparecer estas. Estas pantallas. ¿No? Aquí me está diciendo es el BIOS Boot Manager. Me pregunta de qué manera quiero bootear. Le voy a decir que la USB que está por la parte de enfrente. Y luego le voy a decir que me intenté instalar Ubuntu. ¿No? Ya me lo está. Parece ser que reconociendo. O sea. Ya alcanza a ver. Por decirlo de alguna manera. Lo que está instalado en la USB. Y pues luego tenemos estas típicas pantallas. ¿No? Donde. Digamos como que la computadora está pensando. O está haciendo una especie de reconocimiento. Ahí como te das cuenta. Ya me detectó el sistema operativo. Y luego me da la bienvenida. ¿Sí? Me da la bienvenida. Y me da a elegir el lenguaje con el cual yo quiero instalar. El sistema operativo. ¿Verdad? Pues bueno. A partir. De aquí simplemente voy. Seleccionando las opciones que más se acomodan a mi necesidad. ¿No? Yo creo que esto lo puede hacer cualquiera. Te va haciendo algunas preguntas. Desde aquí no alcanzo a ver. Muy bien. Espero que se note ya después finalizada la edición. Pero son las típicas preguntas de instalación. Cuando inicializas cualquier computadora. ¿No? Entonces aquí podemos darnos cuenta de que no es una cosa realmente compleja. ¿Sí? También. Este. Pues en mi caso. Me ha parecido esta interfaz. ¿Verdad? Lo cual lo hace todo. Muy gráfico. Pero creo que me. Fui dando cuenta. Lo voy a. Ver más adelante. Que no debió aparecerme así. En el sentido del que. De que cuando tú instalas una versión de Ubuntu. Que es. Para servidor. Normalmente no trae una interfaz gráfica. ¿Y a qué me refiero con esto? Es esa interfaz. Digamos como. Con mouse. Con. Con el puntero. Eh. Que viene ya por default en los. En los sistemas operativos. ¿No? Cuando tú vas a instalar un. Un sistema operativo. Para un servidor. Normalmente. Le quitan toda esta parte gráfica. Y dejan solamente la. La terminal de comandos. ¿Verdad? Entonces. No sé si me equivoqué o no. Pero bueno. Aquí me estaba preguntando el nombre de usuario. La contraseña. Que reconfirme la contraseña. Para cuando yo. Inicialice este servidor. Este. Solo un administrador puede entrar. ¿Verdad? Pero bueno. Te estaba mencionando esto. ¿No? Que en mi caso apareció esta. Esta versión de Ubuntu. Ya con el. Con la interfaz gráfica. ¿Sí? Me parece que sí. En el acto me he equivocado. Porque ya había hecho una instalación previa. Con un. Ubuntu server. Y solamente te aparecen pantallas. Como esta que estás viendo aquí. ¿No? Totalmente oscura. Y. Puedes instalarle una interfaz gráfica. Pero normalmente se hace a través de consola de comandos. Y lo vas descargando todo con. Desde la terminal. ¿No? Con esos. Aquí está donde ya retiré la USB. Este. Te decía. Con esos comandos que he enseñado en otros de mis videos. ¿Verdad? Tampoco es que sea tan difícil. Lo que pasa es que tiende a espantar bastante. ¿No? La gente que desconoce esto. Ve todos esos números. Y realmente. Pueden llegar a intimidar. ¿Sí? Pero. Como te das dando cuenta. Pues. No. No. No es algo tan complejo. Aquí ya me pone. Parece ser el inicio de sesión. Voy a dar clic. Y. Bueno. Me está pidiendo la contraseña. ¿No? Que previamente. Le había yo otorgado. Y si todo va bien. Me parece que ya debería estar. Iniciando esta cosa. ¿No? Y parece ser que. Ahí va a cargar. Y ahí está. ¿No? Tenemos. Ese entorno de escritorio. Que es. Muy similar a Windows. ¿No? Es como una. Cosa alternativa. A mí. Personalmente. Me gusta más Linux. ¿Sí? Esta versión de Ubuntu. Por lo menos. ¿Sí? Ya que recordemos. Que hay diferentes distribuciones de Linux. Y luego. Este. Voy a hacer una prueba aquí. Me metí al navegador de Mozilla. Y simplemente me aparece este. Esta pantalla. Como de sugerencias. Típica pantalla de sugerencias. Voy a. Pasar de alto todo esto. De momento. Simplemente quiero. Hacer una prueba. Para ver si todo está funcionando. O sea. Conecta a internet. Voy a entrar a. A YouTube. En este caso. A ver si me la detecta. Y parece ser que. Que sí. Que ahí está. ¿No? Entonces. Solamente voy a hacer una búsqueda. Voy a buscarme. A mí mismo. Para ver si. Logro. Logro. Encontrar mis contenidos. Y. Ahí están. ¿Sí? Por lo cual. Se puede decir que la instalación. Ha sido un éxito. ¿No? Y. Aquí queda. Demostrado que. No es tan complejo. Como a veces. Uno puede pensar que. Que es. ¿Verdad? Y ahí está. ¿No? Y bueno. Amigos. Sí. Esto. Es prácticamente todo. ¿No? Ya. Como te diste cuenta. Logramos instalar el. El. Sistema operativo. En el servidor. Y ya. Prácticamente. Lo que. Toca. En mi caso. ¿No? Es instalar. El sitio web. ¿No? Dar de alta. Un servidor. Apache. Ajá. Que es un programa. Que va a vivir. Dentro del servidor. Que va a estar prendido. Las 24 horas. Es decir. Dentro de esa computadora. Dar de alta. Un. Un servidor de estos. En mi caso. ¿No? Que es para un sitio web. Y configurarlo a través de la terminal. ¿No? Para. Que esté. Entregando esa página web. A la internet. ¿No? Ya esto es un. Tema. Digamos. No más complejo. Sino. Otra cosa más. ¿Sí? Sí que es. Digamos que. Engorroso. ¿No? Tener que. Levantar una página web. Parece que no. Pero en el hecho de programarla. Tener que hacer la instalación del servidor. Ya sea también la instalación física. Saber de redes. Ajá. Hacer el cableado de internet. En este caso. O hacer la instalación de. Del sistema operativo. ¿No? Que fue lo que hicimos nosotros. Estaba mencionando que. Yo en mi caso. Me di cuenta de que creo que instalé la versión. De Ubuntu. Pero para escritorio. Que no era la. La versión de. De servidor. ¿No? Porque normalmente. Cuando tú instalas una versión para. Para servidor. Te decía que no traía esa interfaz gráfica. ¿Sí? Esa interfaz con la que interactúas. Ayudándote del ratón. Del puntero. Pero. No pasa nada. ¿No? O no sé qué sucedió. Yo doy por hecho de que. Sí había descargado la versión de Ubuntu Server. En este caso venía con interfaz gráfica. Voy a revisar eso. Pero ya desde ahí. Podría. Yo. Interactuar con. Pues digamos con. Con la computadora. ¿No? Bueno. Voy a hacer una aclaración. Porque. Me estoy dando cuenta de algo. Si es importante. Que sea una versión de. De Ubuntu Server. Si vas a utilizarla. Como servidor. ¿Sí? La computadora. ¿Sí? ¿Por qué lo digo? Porque. Normalmente. Ubuntu Server. Viene preparado. ¿Sí? En su configuración. Digamos. Voy a decirlo de esta manera. ¿No? Inata. ¿Sí? Viene. Ya. Con lo necesario. Para que sea eficiente. Para estar entregando. Esos contenidos. ¿Sí? Entonces. Si tú pones una. Versión. Digamos. Este. De escritorio. Pues no va a tener el mismo rendimiento. ¿Sí? Entonces es importante tener eso en cuenta. Yo lo voy a revisar. Pero estoy seguro que. Descargué una versión. De Ubuntu Server. O si no. Pues me equivoqué. Pero. Lo importante fue que quedó ilustrado el procedimiento. Porque es prácticamente el mismo. Si te sale la terminal. En tu caso. Y estás instalando Ubuntu Server. Esto se soluciona con comandos. Si tú no sabes de comandos. Pues yo tengo videos aquí. Donde explico. Cómo utilizar la terminal. Para que le pierdas el miedo. Además hay una infinidad. De tutoriales. En internet. Que te explican esto. De manera gratis. Pero en general. No hay nada que temer. El tema de la terminal. De hecho. Ya cuando le agarras el truco. Suele ser hasta más sencillo. Y más. Más rápido. Es más eficiente. Todo. Y por qué se obvia. La. Interfaz gráfica. Ya para terminar. Te lo digo. Pues por eso. Para que el servidor sea más eficiente. Para que no esté. Consumiendo recursos. De manera innecesaria. Normalmente un servidor. Es algo que. Tú lo prendes. Lo dejas preparado. Y digamos que. Lo abandonas. Ahí ya. Sí. Porque simplemente. Está entregando ese servicio. Solamente una persona. Digamos. Preparada. Viene. Y administra. Sí. Ese servidor. Y digamos. Que se hace cargo. Si ahí encuentra alguna falla. O tiene que ser una especie de actualización. Pero normalmente es una computadora. Que ya no se toca. Pero en este caso. Ha salido con interfaz gráfica. Pues bueno. Una cosa más para compartir. Ahí queda ilustrado. Cómo se puede instalar un servidor. Esto es profesional. Si lo quieres ver de esta manera. Porque aunque lo tengo yo aquí. De forma digamos. Como que casera. Es exactamente un sistema. Que encontrarías perfectamente. En un banco. O en un hospital. O en algo parecido. Sí. Así que. Una cosa más para compartir. Para perderle el miedo. Son. Desafortunadamente. Aparatos. Que es difícil. Que tengas acceso a ellos. Por los costos que tienen. Pero para que te hagas dando cuenta. Que se puede toquetear esas cosas. Y no está lejos de tu alcance. Que eso es lo que quiero transmitir. Que es algo que puede ser posible. Que tú lo logres. Está. Es al alcance de todos. Bueno. Una cosa más para compartir. Espero que haya ilustrado algo. Y que le sea de utilidad a alguien. Sale. Cuídate. Cuídate. Saludos. Saludos.